¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos, brillan así por ti, te deseo a morir Mira la gente, mira la gran ciudad, se detienen por ti y por mí Si no de empezar, sonriendo dirán, que par de locos dar tu beso Así, te siga el paraíso, es casi un hechizo, darme un beso Así, me llena de calma, me llega hasta el alma Mira mis labios, acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro, aprovecha mi despido Muy buenos días, estamos aquí arrancando, saboreando la mañana Un día romántico, mi querido gordito, mi querida Kari Están acá con Don Omar, con mi querida Carlita Qué bonito este día, menos para mí Pobre Quintana Bueno, para mi perdón, me lo mando, le saludo, mi querida Kari, buenos días ¿Qué ha pasado producción? Por favor, póngame música de polémica ¿Qué feo empezar un San Valentín así para mí, no? Qué romántico para ustedes, qué envidia compañeros, compañeros de panel tan romántico Yo vengo y me acabo de desayunar Que yo estoy con la cumare roscuta y con la potra Yo tengo que poner nuestros corazones de aquí Y las chicas tienen que ponerse Martín Señores, por favor, yo tengo una relación de un año y medio La dueña de mi corazón Tiene nombre y apellido Es Luisa Agudelo Y me traen a mí esas ex Ahí está Laira, ahí está, ahí está mi novia Por favor, ella es mi novia Y me traen a mí ahorita, la comare roscita y la potra, ahora son donos Hoy día es, ahí está, ahí está, les hago yo, mi amorcito La dueña de mi corazón Un año y medio de relación, le quiero decir un feliz día a mi novia No a la comare roscita, no a la potra Por favor producción, tachen a la comare roscita y póngame Luisa ahí, por favor Por favor, ella es la única dueña de mi corazón Y hoy día podría ser día de San Valentín Le dedico porque la afortunada no es de ella si no soy yo por tenerla en mi vida Ay no, pues como le he vencido A la potra Lo que hace el miedo porque sabe que le está escuchando A la potra también tachame, come mi amorcito Luisa ahí Mi amorcito Luisa No me pegue tan duro Lo que hace el terror, lo que hace el terror Ahora yo solamente quiero ver cuando venga la comadre roscita Y se ve atachada en ese corazón Y que abajo dice Luisa Uy, 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 esto se va a poner bueno, pero bueno Es que imagínate también la pelea que iba a meter yo Si salía con la comare roscita Porque ahí es un día para festejar al amor y a la amistad Y no me va a poner a mí, no, no, no Luisa, Luisa, agudel Ya, muy bien, tienen que traerte un Lo siento, por otra hora no Mi amorcito Luisa Bueno, aquí hay que pegarte Por favor producción, si nos ayuda con Unos imperdibles Unos imperdibles para poner Una grapa directo, una grapa directo a los músculos Ya que le ama tanto una grapa en la chiche Claro, pues que sea un esfuerzo ahí, pa, grapa De una vez, ahí mismo Muy bien, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto, ah, qué gordito Como siempre en la cocina, Miki Un saludo cordiales presento a mi esposa Carlita Está aquí, sí le conocen, no sé, la jefa, dueña y propietaria de este humilde servidor Gerente propietaria de la empresa también Así que no se cruce, no se cruce vea con la grúa Carlitos Muchas gracias, muy amable Eso, muy buenos días Presente a Don Omar, al famoso Don Omar, mi querida Al famoso Don Omar Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días Pues les presento, aquí está mi Don Omar Es mi esposo a quien lo han mencionado tanto Con quien han querido varias veces que tenga peleas Por ciertas cosas que han dicho Pero ahí está, aquí estamos Señoras y señores, así es Les presento, él es mi maridito Pues si me sigue en redes sociales Pues lo conoce Y quien no me sigue en redes sociales Se lo presento, aquí estamos Ay, estas parejas tan bonitas Es básicamente Don Omar tan nombrado Que ya debería estar enrolado Eso le dije a la negrita Viene a cobrar su sueldo Viene a retirar la canasta navideña Viene a retirar el panetón de diciembre Había vacaciones también Había un pavo por ahí Unas regalías pendientes Eso venimos a arreglar Eso venimos a arreglar La negra ya se debe haber merendado ese pavo seguramente Sí, muy bien Listo Ahí está, ahí va a gustar el chico Arranquemos ya con este especial de San Valentín Con este estilacho de cupido Hoy día Mi reina de la repostería Nos va a preparar algo hermoso y rico Que son unos merengones, ¿verdad? Beso, beso, beso Eso, qué bonito ¿Cuáles son los ingredientes? El checho, el checho es el que está molestando No le hagas mucho caso Es el checho A ver, los ingredientes, ¿cuáles son? Mi vidita Ay, mi vidita, qué bonito Tenemos claras Clara de huevo y azúcar, ¿no? La mitad, una parte de claras y dos partes de azúcar granulada Y dos partes de azúcar, así es Tenemos lo que es guanábana para decorar Correcto Arándanos Arándanos Y frambuesas Y frambuesas Y crema Y crema Eso también trajimos de cariño para todos nosotros Con mucho cariño para todos Jefe, hay un problema, no encuentro el bowl para batir, hermano Necesito ayuda de Martín y todos de acá a buscar el bowl para batir, hermano Ahora sí Martín Martín, ya que estás soltero y que vos si te doblas, ayuda a buscar el bowl Yo llegué, ya llegué Música de bowl perdido, por favor Música de quien encuentra Música de quien encuentra Música de quien encuentra ¿Dónde está? Seguramente está ocupado acá en el refri Ah, con algo del checho No, no está el bowl En serio, no A ver quien encuentra Pero hay algo que huele feo aquí Sí, qué bárbaro Ay, cari Ah, este fue el jefe Uy, mi ingeniero Ahí está, mi hija, acá está, acá está Acá está el bowl Ságele, ságele, para lavar, mi hija Lo que sea que esté ahí, ságele, mi hija Ahí está Es que el jefe estuvo cocinando ayer de aquí Y ese sí se pasa, ¿verdad? Ese sí se pasa Y así van hablando de los ingredientes, por favor Música de quien continúe contándonos Nosotros y vamos Por favor Si me dan una manito con eso, gracias Queridos compañeros de panel A ver los ingredientes, mi hija, carlita Lo que es, claras y azúcar, ¿sí? Claras ¿Cuántas claras estamos ahí? Más o menos estamos hablando de 120 claras Y el doble de 120 gramos 120 gramos de claras Sí, 120 gramos de claras Y el doble de azúcar Ya Miquelita, ¿usted sabe cuántas mujeres entran en un huevo? ¿Qué? Dos Clara y Emma Ay, caray Ay, bueno ya Por Karen, por favor, lea la receta Gracias, Karen Me la ayudo Está hablando la Karen Abrame el micro, por favor, que yo voy a leer el día de hoy en la receta Y es el merengón de guanábana Y lo que necesitamos para preparar este merengón es azúcar Cling Claras de huevo Cling Pagüestas Cling Arándanos Cling Guanábana Cling Cling Crema Azúcar impalpable y esencia de vainilla Estos son los ingredientes que se necesitan para preparar este delicioso merengón Muy rapidito ¿Listo, doña Cardita? Entra en la receta Ahora sí, ya está lavadito, vea Le dejé el luciente Bien seco, por favor Ah, ya, bien seco, muy bien Bien seco, por favor Bien seco Ya, ¿está bien seco o más seco ya? Ahí está perfecto Muy bien, paso número uno entonces Así es como deben quedar, miren Corazones de azúcar La receta para todos mis amigos y colegas diabéticos Que me ven hoy día Está bien, una vez da daño no hace daño Listo Dele, vea Vamos a poner las claras Ya El azúcar lo tenemos previamente calentado en el horno Ya, correcto ¿La azúcar calientita? Un poco tibio, sí Un poco tibio el azúcar, por favor, ojo con eso entonces Una parte de claras, dos partes de azúcar ¿Se quedó claro? Perfecto Clarísimo Hay que ir ahí midiendo y pesando ¿Correcto? Ahora, ¿cómo abrir la toma? Pobrecita Ahora me la toma Llegué muy molesto con producción Muy producción porque claro No pensaron en mí Pero ahorita se volvieron a ganar mi corazón Porque miren lo que me hicieron Ah, miren lo que me hicieron Ah, qué lindo Qué lindo producción Perdón por dañarle los planes jefe, sí que te había planeado Quiero que me tome una foto de la negra ahí Con cara de enamorado Eso, bien Subirá al Instagram Lo que hace el miedo no quedaría Lo que hace el terror Así Pero tengo que poner la misma cara del gordo aquí para que me salga igual Así de guapetón Ahí, así como Eso, eso Eso es de ropa Ahí, así Ahí, sí Tengo que ponerme en ambiente, en ambiente, en ambiente ahí Así, así Ahora una fecha Eso Muy bien, me encanta Ahora sí, continuamos, Miki Ahora la cocina es suya Listo Listo Este será el paso número uno, Miki Usted que está de súper asistente Cocíname un lápiz o bolígrafo, por favor Perfecto Ok Se grita Gracias Señoras y señores El día de hoy tenemos premios Tenemos premios Miren lo que tenemos en este momento Enfóquenme por acá, por favor A ver ¡Tarán! Se va a ver Uy, así le toca todos los días, carnita Así se despierta y la carnita, eso es lo primero que ve Sí Enamorada, carnita Aquí está el día de hoy ¡Oh! Qué sexy, sexy, sensual, el querido Jardín Es que sabe Es como genero le ponen esa persona, nada que ven Debieron haber puesto el otro Es que es siempre lo que le dio la gana Pero un marcador Métale, doctor Marcador, marcador, que se vea grande Ayúdeme, me da marco A ver, autografía, autografía También carga todo con la vez Eso Ahí está Este es el calendario que se va a regalar el día de hoy Esto fue, a ver, quiero explicar Porque esto sí fue cuando O sea, sí es del gordito Pero fue cuando se puso el filtro de moda Pero fue cuando se puso el filtro de moda No, se le cayó eso no Sí, se me cayó Ya lo voy a recoger Vea gordito Aquí está Helado salteo Dios mío ¿Dónde estaba debajo del salteo? En junio, Diosito Qué miedo ese mes Ahí está, seguimos Ahí está mi querido gordito Tome, miji Aguante que esto está Qué pesado Muy bien El calendario mío pesa, mijo Ahí está, muy bien Podemos ver así que ya sabe Si usted quiere Próximamente será alcalde de esta ciudad Y no voy a estar cerrando la Simón Bolívar Un viernes de catorce de febrero Gracias gordito Es lo único que les digo Votaremos por usted Y por supuesto el Grinch de diciembre Nuestro querido gordito Autografía Autografía Una firma A ver, con amor para la ganadora Con amor Hoy yo quiero cantar a mi linda Ecuador Exacto A ver Aquí Ya Mueve Ahí está Amor De Gordito Los dos, los dos, miji De una vez Ah, caramba ¿Qué es lo que tienen que hacer jefe? Escribir en nuestras redes sociales Con el hashtag Yo te quiero Usted puede ganarse Este calendario De nuestro querido gordito La mejor frase Que tenga el día de hoy Usted Ya sabe Lo que le puede hacer Es la creadora A ese premio De nuestro querido gordito Ahí está Mientras el gordito Firma el autógrafo Nosotros le vamos a dar paso A Martín Quintana Que ya está muy pero muy listo Para comunicarnos algo bastante importante Muchísimas gracias Muchísimas gracias muchachos Vamos a iniciar en este importante día El día de San Valentín Con los signos del zodiac Vamos a iniciar con el primero Que es Aries Mis queridos amigos de Aries La energía cósmica En este día especial del amor y la amistad Será hoy poderosa Gracias al tránsito del sol Sin embargo Algunos se sentirán confundidos Especialmente por la situación económica Deben tener mucho cuidado De los excesos Y alejarse de las envidias Fortalezca su suerte Con el velón De Santa Marta Que es la patrona De los casos difíciles De color dorado Para poner fin a esa lucha Y poder liberar Las finanzas Y llegue la abundancia En el amor Está en juego la estabilidad Pero este fin de semana Venus va a estar Apoyándolos en sus acciones Siempre y cuando El campo magnético del amor No esté afectado Continuamos con Tauro En este día de San Valentín Tauro Este fin de semana En el trabajo Es posible que muchos Tengan cierto tiempo Para arreglar Algunos contratiempos Que se presentaron En la semana Y por esto De las celebraciones El aura está infectada En algunos casos Y esto podría ocasionar No solo malos entedidos En el trabajo Sino una baja considerable En la economía La salud Deben cuidarla A nivel de las partes Más vulnerables del cuerpo La garganta La espalda El amor puede parecerle distante A pesar de estar Regidos por Venus Pero todo se superará En este día de San Valentín El pelón de Santa Marta Que deben encender Es de color rojo Fortalecerá los vínculos Familiares y afectivos Algunos ya casados Podrían sentir la necesidad De dar explicaciones A alguien Y ese alguien Puede ser La pareja Vamos con el siguiente signo De Géminis Los problemas No le faltarán Algunos de estos signos Del zodíaco En este fin de semana Por Mercurio Que se encuentra En San Valentín En este día especial La tendencia A la velegrancia Se verá incrementada Por el ingreso de Marte En este día Tan especial Van a necesitar paz Tranquilidad Sosiego Deben ayudar Su suerte Y eso lo podría lograr Con el velón De Santa Marta Que es la patrona De los casos difíciles Este velón Tiene que ser de color verde En el amor Muchos van a necesitar Llenarse de valor Y agotar hasta la última gota De paciencia El fin de semana Pero todo saldrá muy bien Así que respire profundo Y llegará una sorpresa Muy positiva En este fin de semana Cáncer Ante las situaciones difíciles Jamás piense Que no hay nada que hacer A pesar de que han estado trabajando El dinero no le rime Se hace necesario Fortalecer la economía Si piensan en hacer alguna sociedad Con alguien Estudien bien las condiciones Y la inversión Que van a realizar En el amor Es posible que se presenten Ciertos problemas De urgente solución Le recomendamos El velón de Santa Marta De color plateado Para esto En general No será un buen fin de semana En las finanzas Cuide los gastos No vamos a tener excesos Por favor Preocúpese por ahorrar Y disfrutar De su pareja Leo La luna ha entrado hoy En la casa de acuario Y esto genera Cierta pasividad En estos hijos del zodiaco Regidos por el sol Para este día De San Valentín Podrían tener que rendirse Alte el flujo De sucesos laborales Y pensar en cambios productivos Todo en la vida Tiene un ciclo Los hechos Podrían precipitarse A causa de las envidias En lo afectivo No traten de tapar el sol Con una mano Sean más realistas La calma Y la tranquilidad Que necesitan Para concentrarse Y ver las cosas más claras Podría ser generada Por el velón de Santa Marta De color blanco Queridos y apreciados amigos Vamos con el signo de Virgo Este día del amor y la amistad Mis queridos amigos de Virgo No se trata de tener ideas brillantes De superación Y progreso Porque mientras no se aliguen A la acción Hay que actuar No quedarse ahí La situación será igual Con tendencia a empeorar Queridos amigos Están regidos por Mercurio Y hoy sentirán la necesidad De poder colocar de ustedes Más seriedad Al tema sentimental Diligencia, acción Y dinámica mental Es lo que necesitan Y eso es mucho más De lo que ustedes pueden dar Y van a conseguir mucho más Encienden ustedes El velón de Santa Marta De color blanco Traerá paz, armonía Y productividad En el amor Debido a la energía astral De Venus En tránsito Se llevará bien con la pareja Pero requieren de un poco De privacidad Mis queridos y apreciados amigos Ustedes sigan en la sintonía Desaboreando la mañana Con todos nuestros amigos Y todo lo lindo Que trae este programa Nosotros ya regresaremos Con los siguientes signos Del Zodíaco Por favor, no se vayan En breve más De Yorman Y todo En la información Astrológica Para todos ustedes Eso tan interesante Listo Aquí mi gerente propietaria Ha batido Como vieron Una parte de claras Dos partes de azúcar El horno debe estar A cien grados O menos Esto es de mucha paciencia Esto se hace En las pastelerías Ya cuando se apaga Se termina el trabajo Entonces cuando el horno Va bajando Es cuando se hace todo eso Listo Ahora si El mangueo Lo que hicimos Lo que hice yo Fue marcar Los corazones En este papel Encerado En la lata Como pueden ver Entonces es para darle La forma de corazón Ahora vendrá El mangueo Porque eso será Al horno Como dijimos Y el objetivo Es que quede como Esos corazoncitos Que tenemos aquí Entonces miren No tiemble No se asuste Así nomás Desde la tele No se preocupe Así es Para que veas Que ganarse billete No es fácil Mi amorcito No es fácil Tranquilidad Eso Vayan dándole la forma A ustedes Y con esto Pueden hacer forma Que quieran Redonditos Con lo que ustedes Desen Sin ningún tipo De problema Una parte De claras Y una parte Podemos tener La toma de 14 De febrero Guachito Para que se vea bien Como se forman Los corazones Por favor Ah bueno Ahí estamos de lado Con el guachi Ahorita Ahí está bien Esa también Que si no La de 14 De febrero Pinky Para poder ver Como se va formando Si la toma De 14 de febrero No puede fallar Hoy día El relleno Va a ser Con guanábana Por favor Guanábana Como pueden ver No pulpa O sea No la pulpa Que viene procesada Y congelada Que ya está Prácticamente licuada Sino La fruta La frutita Para que se sienta Al momento De preparar esto Adicional a esto Los frutos rojos Que usted desee Que pueden ser Fresas Frambuesas Arándanos O lo que usted guste Es muy sencillo Es una receta Súper fácil La parte importante Es obtener Esa precisión De la textura Del acabado Del merengue Y la precisión En el horno La temperatura del horno Que debe estar Muy 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 bajita 100 grados O menos Para que se haga Con mucha paciencia Y lo único que hagamos Es eliminar Más bien Evaporar Los líquidos Para que el azúcar Queda ahí Se quita Crujiente Como un merengue No merengue Es merengue No merengue Es merengue No merengue Que lindo Seguro le traje Para preparar Todo Que maravilla Lindo Lindo Así es como usted puede hacer Es que está concentrada En el mangueo Ya acaba de hacer El corazón Ya y si ya Que más mi amorcito Todo bien nerviosa Ya no Todo perfecto No Un poquito Un poquito nerviosa Pero bueno Depende también El tiempo de horno La altura del merengue Que vayan a hacer Si es que lo hacen Muy grueso Necesitamos más tiempo En el horno Ya Y si le vamos a hacer Así Delgaditos Más o menos Necesitamos Unas dos horas A cien grados Un poquito menos Con paciencia Con paciencia Para que no salgan Negros los merenguitos Correcto Entonces Ahí están Los corazones De merengue Para todos ustedes Damas y caballeros Vamos a utilizar Nosotros luego Puede ser crema chantilly O lo que usted desee Simplemente aquí vamos a utilizar Una crema Especial Pero usted puede hacerlo Con crema chantilly En casa nada más Una nata montada Y vamos a tener Eso para un Para un Relleno Correcto Esto se va para el horno ya Así es Se va para el horno Y más adelante Estaremos ya armando Estos lindos merengones De corazón Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Sien testigos De lo nuestro Oye Oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las 8 y 15 En la plaza de San Juan Ibas caminando Con un par de amigas más Y hacia la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Y ey Máchame Con esa boquita Ambriágame Con tu cuerpo Vencedúceme Infidelidad sexual Y es un vínculo Y es un vínculo muy difícil De reparar Sin embargo Hay una gran diferencia Entre la infidelidad sexual Y la infidelidad emocional Pues una Es más difícil De perdonar Que la otra Según los estudios La infidelidad emocional Es cuando crea Una conexión más profunda Con la persona Que no es tu pareja Mientras tanto La infidelidad sexual Es aquella Que se limita A encuentros íntimos Sin forjar Una relación Más allá Una investigación Realizada por la Universidad de Chapman En California Y publicada por la revista Archive of Sexual Behavior Reveló Cual de las dos variantes De infidelidad Le molesta más Al hombre Y a la mujer En el estudio Practicaron Más de 63 mil personas De entre 18 Y 65 años Heterosexuales Homosexuales Bisexuales Al preguntarles Si les enfurece Más la infidelidad Sexual O la emocional Los resultados Fueron Infidelidad sexual Hombres 54% Y mujeres Del 35% Infidelidad emocional Mujeres 65% Y hombres 46% Estos resultados Dejaron claro Que para los hombres Resulta más Imperdonable Que su pareja Tenga sexo Con otras personas Aunque no implique Sentimientos Por su parte Las mujeres Se sienten más Traicionadas Cuando su pareja Se enamora De alguien más Tenga sexo O no La investigación También encontró Que los practicantes Más jóvenes Manifestaron Mayor enojo Ante la infidelidad Sexual En comparación A lo de los mayores De esto se puede decir Que mientras más madura Una persona Menos peso Le da al sexo En su relación Mientras que la conexión Intelectual y emocional Adquiere mayor importancia Y tú ¿Perdonarías Alguno de estos Dos tipos De infidelidades? Y para entender esto En este día tan complejo Recibimos al doctor Carlos Aguilar Bienvenido Chiquillo ¿Cómo le va? Chiquillo Marcado Marcado Y Karina también ¿Todo? Sí, claro Se siente Hasta el martito Ahora me doy cuenta A ver Entendamos una cosa Infidelidad emocional Es una infidelidad Solamente de chateo De coqueteo Que no es real La infidelidad emocional Es cuando tú Le cuentas a una persona Del sexo opuesto Alguien que supuestamente Te gusta O que está atrás de ti Tus problemas de pareja Hay confidencia sexual Y qué sé yo Y ahí se crea como un coqueteo Pero la infidelidad sexual Puede ser una infidelidad Sin amor ¿Me entiendes? Tú entonces Que un hombre se acueste Con alguna chica Con alguna trabajadora sexual O con alguna amiga Supuestamente Donde no hay emociones Pero la pregunta Es cuál es La infidelidad más difícil De superar Es cuando hay un triángulo amoroso Es cuando hay amor En las relaciones Es cuando tú descubres Que tu pareja Lleva años con una persona Y la ama Y peor aún Cuando tienen hijos Eso ya es Imperdonable O sea, cuando tiene hijos Con la otra persona Con la otra Y que ya Se crea un triángulo amoroso En el triángulo amoroso Es una relación de años Donde él Ha mantenido una relación Paralela Con la tuya Por años Y mucha gente Que ya hasta Convive O sea, tiene Un matrimonio acá Otro matrimonio allá Y eso se da mucho acá Claro, por el hecho De gente, por ejemplo Que trabaja Las petroleras O que vive en otra ciudad Se le toca 15, 15 Exacto Que trabajan en televisión Pero como sea Siempre ¿Cómo se llama? Siempre eso es lo que más duele Y casi no se puede perdonar Pero ¿saben lo extraño de esto? Que a pesar de que no se perdona Las mujeres sobre todo ¿Cómo se llama? Entran en un proceso De estrés postraumático Y les cuesta un mundo Separarse O divorciarse De estos triángulos amorosos ¿Y por qué? Porque les genera una adicción El factor sorpresa De que tu pareja Por ejemplo ¿Cómo se llama? Claro De que tu pareja Por ejemplo Haya estado Y que haya tenido Hijo con otra persona Al final Le crea una adicción A tu pareja Es como cuando por ejemplo Te secuestran Y creas ¿Cómo se llama? Estocolmo Exacto Como el síndrome de Estocolmo Y creas un vínculo Con tu secuestrador Carlos ¿Pero qué ocurre con la emocional? ¿Podría entrar dentro De la infidelidad emocional? Digamos Descubrir a tu pareja Que está En un Tinder Por decirlo así O en una En alguna página Que quizás no llega a ser Algo físico Pero sí podría ser Considerar emocional Que debería estar En estos chats O quizás En estos chats De romance O Tinder Exacto Eso es infidelidad Eso Me cuesta pronunciar A todos Es infidelidad tecnológica Traición Mejor dejamos Traición Que es más fácil Infidelidad emocional Justamente es eso Cuando tú compartes El coqueteo Pero eso Generalmente Aunque se llame Infidelidad emocional No genera amor ¿Te das cuenta? Por ejemplo Si usted ve que Su pareja le dice A una persona Que te amo Que aquí O se mandan fotos Y esto que nosotros Pero al final Seguirle en Instagram Nunca se ven Solamente a veces Eso sirve de combustible emocional Para poder arreglar Un problema de estrés laboral O un problema de pareja O apatía sexual Que tienes con tu pareja Pero eso realmente Es una infidelidad técnica ¿Te das cuenta por qué? Porque al final No hay exactamente ¿Cómo se llama? Amor Carlos Y en tu experiencia Obviamente llevas muchísimos años Tratando ¿Cómo infierno? Bueno ahí sí yo no sé Yo te hablo de como doctor Yo te hablo de como doctor ¿Cómo han sido estos casos De los hombres? Porque como tú nos estabas mencionando Las mujeres Como que dices Se vuelven adictos ¿Qué pasa con los hombres Cuando encuentran a su pareja En esta infidelidad Exacto Se vuelven emocional Literalmente aunque no es muy clínico Se vuelven locos Entran en demencia Entran en una paranoia psicótica ¿Ya? El autoestima se va a la punta del cerro Por decirlo así Y el hombre también Crea una dependencia por culpa Entonces al final Termina enamorándose Por deseo Por su pareja Y se hace esclavo de su pareja En el fondo el hombre Se enamora más Cuando lo engaña Pero Claro que logra pasar eso Perfecto En breve En breve Seguiremos con más de este tema Pero bueno Con este panel de lujo Que tenemos aquí Todos van a participar Incluso Luisa va a participar Ella va a hablar Le vamos a llamar a Colombia También va a dar su punto de vista Su punto de opinión Acerca de este tema Pero ahorita vamos a escuchar Y obviamente también Yo sí quisiera saber Cuando sucede esta distancia Claro La distancia En breve Que sabremos más de esto Pero ahorita vamos a hacerle caso A mi querido gordito Que tiene buenas recomendaciones Efectivamente Seguimos en la sala Sexual La infidelidad Tecnológica Ay no perdón Era emocional Versus la sexual La afectiva Versus la sexual Mi querido doctor Carlos Aguilar Les veímos una Una nota Una inquietud De redes sociales ¿Qué tiene que decir A esa Exactamente Ahí había En esta nota La puede leer usted Usted es mucho más Gráfico que yo A ver Y dice Claro Pero sin nombre Aguante que asome No no pues No esa no La otra Aguante Ahora dice Buenos días Una pregunta del especialista Dice Mi ex me está pidiendo Que le envíe fotos íntimas Pero él ya tiene su pareja Yo le digo que tiene que respetarla a ella Así es que no le he enviado Bien Buen foto A veces Este día se genera también Todo este tipo de cosas De que Todos los ex Ya Y por ejemplo Los hombres tienen mucho más recuerdo De sus ex Que las mujeres A veces La mujer es más expresiva del tema Pero los que más recuerdan a sus ex El día de hoy Son los hombres ¿Ya por qué? Por los problemas que pueden tener de pareja Por incompatibilidad sexual O por simplemente Porque se sienten solos A los hombres les afecta El 14 de febrero Son los más destruidos Solitarios Pobre ¿Por qué? A mí me afecta el tráfico Del 14 de febrero También es terrible Pero por ejemplo ¿Cómo nosotros podemos tomar este día? En realidad Este no es el día para pelear Ni para cenar a tu pareja Muchas mujeres también Echan con psicosis Con paranoia Pensando de que Si llega un poco más tarde Si no le contestó el whatsapp ¿Con qué estará hablando? ¿Por qué se vistió así? O qué sé yo Pero en realidad Hoy en día El hombre Se podría decir Que más respetuoso Con su pareja Que otros días ¿En quién estará pensando? Y uno pensando en la moto Exacto La moto ¿Quién le regaló la moto El día de hoy? Claro Pero en este caso Por ejemplo No es bueno tampoco Sacar conclusiones Del futuro De cómo te va a ir Hay mucha gente Que termina el día de hoy Que se generan muchos divorcios Impresionantes Y en realidad Solamente una fecha Que al final Todo el mundo está estresado Y que no podemos tampoco Exigirle tanto a nuestra pareja Ni hacer un preámbulo O sea Puedes preparar algo Pero tampoco Un día como Ni para pedir machimón Ni tampoco para pedir Perdón Perfecto Así Me contaba así Que ahora sí queremos Escuchar a todo este panel De lujo que tenemos de acá Por empecemos ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos? Mujeres Mi querida Carlita También ¿Qué opina acerca De la infidelidad sexual Versus la emocional? Sí ¿Qué opina? Infidelidad No No ¿Qué tiene infidelidad? Es infidelidad Es infidelidad Mujer de pocas palabras No A mí me parece que si ya es infiel En cualquier sentido Es infiel Pero por ejemplo Pero no darle más pie a eso Tú que eres Virgo Por ejemplo Yo no Las Virgos Yo también tengo una pareja Virgo Le doy saludos A María José que se me perdió Allá está De otra mujer O de otro hombre Sí te afectaría Yo creo que La cara de la cara Segunda En cualquier sentido Sobre todo En cualquier sentido No es perdonable Bueno ya sabes No es negociable No es negociable Tomo Omar ¿Qué signo es? Preguntaránle ¿Qué signo es? Tomo Omar Yo soy escorpión Escorpión Sí sabe Carlos Yo aclaro Claro escorpión Siempre la Karina Nos pregunta por ti Todos los programas No, no, no Pero en bien Sigan poniéndole regalías El pago El pago Eso sigue Ahora sí Opíname amor Bueno yo creo que El tema de infidelidad Como tal Como ustedes lo dicen Es infidelidad Un poco acá estamos hablando De la emocional Que no creo que sea Lo mismo que la sentimental Por bien lo que Carlos está diciendo Tiene claro El tema Claro es que lo que pasa Es que en emociones Pueden estar Muchas cosas inmersas El tema de que Por ejemplo Tú estás pasando Una mala relación Un estrés por trabajo Como tú muy bien Lo dices Carlos Y en el tema sentimental Creo que sería Mucho más complejo Que te empiezas A enamorar de otra persona O que tu pareja Se empiece a enamorar De otra persona Lo cual Como tú decías Te puede dañar No solamente psicológicamente Sentimentalmente Sino que creo Que te llevaría A un abismo Ya súper difícil De superar Y decir ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo perdono esto? Sácame de este excusado Y sobre todo Como olvido esto Que creo que sería Lo más complicado A lo que estamos Tardando en llegar Esa respuesta De Scorpion Es que el Scorpion Tiene sexo con amor Entonces Él realmente Para engañar a Karina Debería tener Todo un proceso Eso de amor Es muy difícil Que él te ponga Los cachos Karina Aparte Karina es Capricornio Para todos sus fans Y las Capricornio Creo que es el signo Si él te hace Aunque sea una pequeña cosa Ni por todo el amor Del mundo Tampoco Capricornio Perdona Pero con lo que levanta Que sin más Le noto muy canchero Martín Tenemos la llamada De Luisa Ahora Por favor No Luisa Buenos días No mentira Buenos días Ahora por ejemplo Tú Martina Has sabido De alguna infidelidad Que te has cometido El día del amor Has sido víctima De una infidelidad Este día por ejemplo No Porque en general Es la primera vez En la vida Que voy a tener novia El día del amor La amistad Porque nunca he tenido novias Pero bueno Espere Espere señor Quintana Un ratito Veamos que es lo que sucede Ahí Ponga A ver A ver A ver Hola amigo Muy lindo Quería hacer Tener un amor Soy San Valentín Tú sabes que te amo Y te estoy dando Con todo mi corazón Quisiera celebrarle contigo Pero bueno Muy pronto Vamos a estar juntos Lo vamos a celebrar Como se merecen Vamos a ver momentos Muy lindos A pesar de la distancia Tú sabes que siempre Estás en mis pensamientos En mi corazón Te amo Te amo Te mando mil besitos Feliz día Mi amor lindo Feliz día Que lindo Para mí va a ser San Valentín El próximo mes Cuando venga La producción ha decidido Que linda producción Que gran sorpresa La producción ha decidido La producción está por jefe Se queda de lado No dice nada Te vas a regalar un pasaje Te vas a regalar un pasaje Para que lo vayas a visitar Te vas a regalar un hotel de lujo Para cuando llegue Cuando llegue el lujo También Te vas a dar los viáticos Y un carrito sanduchero De pases Todo te vas a dar Todo 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 Como decía La afortunada no es bella Si no soy yo por tenerla Muy bien Martíncito Yo quería hacer una pregunta Martíncito Es difícil de hacer Una relación a distancia Brevemente jefe No te alteres Claro Es complicado Uno se tiene que tener Como ya las cosas bien claras Que uno quiere Yo por eso Nunca fui de novias Pero yo creo que Ya estoy en una edad Más madura En la que si puedo Como soportar Una relación a la distancia Porque siento que ya Lo que tenía que hacer De joven Ya como que lo hice Y aquí había estabilidad Es por eso Ha madurado Hay que decir que ha madurado Y es por eso Lo de los lentes Pero tú como Gemini Igual maneja mejor Una relación a distancia Que en persona Así que estamos bien Ahora le vamos a invitar A algo muy especial A todos los A todos los asistentes Al panel Señoras y señores Está junto a nosotros Una voz espectacular Se llama Fabricio Hernández Le vamos a dar la bienvenida Se va a preparar En este momento Por favor Si le entregan el micrófono También Él nos trae todo su talento Y le va a poner Ese ingrediente Ese ingrediente De emoción A este catorce de febrero Tiene una tremenda La voz de este caballero Y empieza esta guitarriada De catorce de febrero Feliz San Valentín Buenos días Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Y eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro Se incendió En mis horas En mis horas Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo Determinado Para comenzar A amar Siento Siento algo Tan profundo Que no tiene Explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Dice Entra en mi vida Te abro Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Y yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Ahora sí Ahí son los aplausos Ah, gracias Sí, pues Se quedan así Buenas noches No existe nadie más Después de este tiempo Juntos No puedo volver Atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Y yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas Sálvame Sálvame ahora Otra en mi vida Y yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Te lo ruego Otra 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 Que comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Ahí sí es otra 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 Oye Para los que creen en el amor a distancia ¿Qué les parece si cantamos kilómetros? Para que se hagan Sí, ayúdame con la pista Porque casi no me escucho A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Eso Besito A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Y en cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando mi corazón A ver todos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Guido Hernández Guido Hernández en la guitarra Vaya Guido Sin llorar Martín por favor Sin llorar Tú sabes que Para que veas que sí funciona el amor a distancia Una vez más Muchas gracias por la invitación Feliz San Valentín a todos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Ay Dios mío Saludos con a la aguita Me encanta Nos fascina Me encanta toda esta música romántica Pero más adelante Sí por supuesto Más adelante vamos a entrevistar a estos chicos Con tremendo talento Y también con el conversatorio Y preguntarles Que es más difícil Me perdonar una infidelidad sexual o emocional En las parejas Más adelante con ustedes Así es Ahora mi querido gordito Tiene algo que decirnos Muchísimas gracias chicos Veo muchos regalos Mucha alegría En este importante día de San Valentín Aquí ensaboreando la mañana Mis queridos amigos Lo prometido deuda Vamos a continuar con los siguientes signos Del zodiaco En este importante día de San Valentín Vamos con Libra Este día tan especial de San Valentín Podría sentir nerviosismo Desasosiego E intranquilidad A causa de los problemas económicos La posición de Marte y Júpiter Están exagerando estos sentimientos Pero la solución Es empezar de inmediato A neutralizar las heredillas negativas Para lo cual deben encender El melón de Santa Marta De color celeste Tu pareja Quedará feliz y sorprendida Con tu esfuerzo Para mayor información Pueden ustedes ver La página que está En www.astrosyestrellastv.com Escorpión Con el ingreso de la luna En la casa zodiacal De estos nativos Entrarán en un estado De insoñación De somnolencia O fantasía Justo para este fin de semana Verán muy fáciles Todos los asuntos relacionados Con el trabajo Y de hecho Son un buen día Para avanzar Un buen fin de semana Las vías digestivas Les causarán preocupación Pero esto será algo pasajero Nada de qué preocuparse En el amor Y en algunos casos Una persona del pasado Podría parecer Recordar Es vivir Eviten cualquier exceso De alcohol Enciendan ustedes El melón de Santa Marta De color naranja Para que traiga armonía Y prosperidad En sus vidas Mis queridos amigos Sagitario Mis queridos amigos De Sagitario En el plano laboral Podrían presentarse Algunos cambios En el día de hoy Renuncias O despidos Ascensos O participaciones En sociedades comerciales Ese será el menú Para alguno de estos hijos Del zodiac Corregidos por Júpiter Este fin de semana Muchos éxitos Les deseamos Y muchas sorpresas No solo de la pareja La sal Es algo que ustedes Deben cuidarse Evitar en la alimentación Para cuidar los riñones Y también cuidarse De la hipertensión arterial En cuestiones De lo familiar Los sentimientos No están muy claros Y lo mejor Para estar tranquilos Y sin preocupaciones Les recomiendo A todos ustedes El melón de Santa Marta De color naranja Para alejarse De las peleas Y las angustias No olviden nuestra página www.astrosestrellastv.com Ahí encontrarán Mayor información Capricornio La alineación planetaria Entre Saturno Como planeta regente Y el sol Les servirá A estos nativos Para descubrir Que necesitan trabajar Con mayor fuerza Sin embargo Muchos estarán preocupados Porque han ensayado De todo Y nada les ha funcionado En el amor Disfrutarán De visitas inesperadas El melón de Santa Marta Que les recomiendo Para el día de hoy Es de color magenta Para alejar las envidias Y traer el amor En ese importante día De San Valentín Entréguese al amor Déjese sorprender Mi querido amigo Acuario Una conjunción Entre el sol Y Neptuno Podría servirles Para encontrar Ese cambio Que tanto necesitan Y que tanto anhelan En el plano sentimental Hay muchas personas Maltratadas En este aspecto Y los planetas Son propicios Para dar los primeros pasos Hacia el éxito En el amor La enfermedad O las necesidades De un familiar Podría afectarlos Y dañar sus alegrías Este fin de semana En este fin de semana Las opciones son buenas Para los solteros Los demás deben recurrir Al melón de Santa Marta De color rojo Para avivar el amor El melón de este color Tiene la virtud De ir despertando La pasión E incluso A traer la felicidad A la familia Mis queridos amigos De Pisces Por la influencia De Plutón Algunos estarían Tomando una decisión Equivocada En lo laboral Buenas son las intenciones Pero en muchos casos Los campos áuricos Están bloqueados Y esto solo Lo llevaría a perder El impulso Y el dinero A invertir Así que mucho cuidado No es nada grave A menos que En medio de la terquedad Que caracteriza Algunos De este signo Siguen insistiendo En algo que está Muy difícil De otra parte Se prevé En algunos casos El cambio De residencia Para los próximos días En el amor Vienen las intrigas No se preocupe Del que dirán Le recomiendo El melón de Santa Marta De color plateado Recuerden que Santa Marta Es la patrona De los casos difíciles Queridos y apreciados amigos Estamos llegando Al final de este bloque De este segmento Astrológico Me despido De todos ustedes Que hayan la gran compañía De todo este hermoso equipo De toda esta gente linda Que están celebrando Este importante día De San Valentín Aquí en Saboreando La Mañana Me despido Nos reencontramos El próximo lunes Con más consejos Y signos astrológicos Hasta pronto Buen fin de semana Y yo que hasta ayer ¡Vaya ahí! Fui un holgazad Y yo Soy guardián De sus sueños De amor La quiero a morir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Báblalo! Estamos de regreso En este día del amor Tranquila mi amor No te voy a No te voy a poner nerviosa Los merengones Recuerden Cantidades Una parte De clara de huevo Dos partes De azúcar común Batir muy muy bien Hasta que tenga cuerpito Hasta que ustedes Vean que tenga su cuerpito Luego Formar En corazón Hornear Haga En menos En 100 grados O menos Unos 90 grados Sería lo ideal Unas dos horas Con mucha paciencia Y luego obtendremos Estos corazones de azúcar Ahora Crema de leche batida Crema de leche batida Están 400 gramos de crema Con 100 gramos de azúcar Impalpable Y un poquito de vainilla La cantidad que ustedes crean necesaria Si quieren un poquito más dulce O menos dulce Vayan probando en realidad Porque los merengues son pura azúcar Las frutas son ácidas Para darle contraste Pero ya dependerá de ustedes En realidad Yo creo que esa es la combinación Ideal y perfecta Eso Cargamos la manga pastelera Se carga la manga pastelera Damas y caballeros Y ahora Vamos a ir Ya Al montaje De este hermoso corazón Vamos a ver Justo le había puesto Merengue Ahí va Que se pegue Ya Ahí va Puntitos 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 Piquitos 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 Correcto Ahí van los piquitos Perfecto Y usted utilice la fruta Que más le guste Ojo con eso Es súper delicado Súper suave Para que usted pueda Darle ese toque Cálmate María Agusta Ahora viene Vamos a poner La guanábana La pulpa de guanábana Miren eso Pulpa de guanábana Por favor Evitamos de poner este líquido Porque nos daña Nuestro merengue Lo más sequita posible La pulpa Por favor Oye a mí Y ahí vamos a ir ya con la Vamos a decorar Los arándanos Y las frambuesas Intercalados ¿Verdad? Sí Y de eso se va a hacer Dos pisos igualitos Correcto Vamos a hacer Dos pisos igualitos Correcto Aquí está usted Entonces aprendiendo Algo que es realmente fácil Micari 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 Don Martín Tiri 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 El cumpleañero El cumpleañero No, todavía no Todavía no Espérenme un rato Espéren Ya, ya Solo queríamos darle un saludo Porque mañana está de cumpleaños Nuestro querido Carlitos Parreño Queríamos mandarle un abrazo Inmenso Al Carlitos Porque Carlitos Nos describió su hijita Nos describió su hijita Mi querido Carlitos Nos describió Nos describió Su hijita Que la salito Parreño Dijo que le demos Un abrazo Así que Un abrazo Adelantado Siempre se preocupan De ese detalle Especial Carlitos Felicidades Es lo máximo Listo Una última instrucción De cocina Nada más Se va a realizar El mismo proceso Acá Piquito Piquito Miren En la mitad La guanábana Los frutos rojos Y vamos a hacer Exactamente esto Nos vamos con Cari Y al volver Veremos ya listo Este delicioso Merengón Mi cara y bella Muy bien Damas y caballeros Son las 10 con 54 Qué gran programa El que hemos tenido Hasta hoy Más música Quiere mi querido jefe O vamos concluyendo Ya el tema De la sala Vamos concluyendo El tema El querido Doctor Carlos Aguilar No tengo micrófono Le vamos a pedir Un ratito A Fabricio Que nos alcance el micrófono Va a cantar Ahora el doctor Carlos Aguilar Por favor El tema que me enseñó Fabricio Para cantarle a María José No le he gustado Conclusiones finales Para concluir Este es un día Para decreto Es como la navidad O el año nuevo Es un día Para pedir al universo Porque hay una energía Colectiva Que puede ayudarte A cambiar tu relación De pareja Entonces más que exigirle A tu pareja Algo hermoso El día de hoy Algo sexual Mejor tú Intenta cambiar Como persona O como pareja Para comenzar Algo nuevo Desde el día de hoy Para que tú digas El otro año En realidad En este año Logré Todas estas cosas Con mi pareja Y por ejemplo Antes de concluir ¿Qué te gustaría A ti Carla O Esteban Tener nuevo En este año ¿Quieren tener otro hijo? No hijos Más tiempo para los dos Nos vamos de viaje En un mes Los dos Ah que bien Eso está espectacular Eso necesitará Un nieto Un nieto Y usted Martín ¿Qué quiere con su pareja? Ya que venga a vivir acá Y usted no ha pensado En irse a Colombia Con María Rosita Y con su pareja nueva No eso no puede ser Ahora no con María Rosita Perdiste tu chance Perdiste tu chance Estamos escuchando Las conclusiones Dejar con María Rosita Ven acá A ver si A contar con las conclusiones Entonces por ejemplo Aparte llega tarde Aparte para poder Concluir este tema Si es bueno Que el día de hoy No lo tome como tía Por favor Estoy con mi pareja acá Pero no mire Entonces si es bueno Amar es compartir Ah toma Seguimos con la heterogermina Entonces para poder finiquitar El tema del día de hoy Lo importante es entender Que hay que dejar Desarrollar a tu pareja No le exijan No tenemos que no ponga cartas No celos No tanta exigencia sexual Tampoco Ni económica Deja que el que tome La iniciativa al día de hoy El que tiene que El que tiene que terminarla también Y yo tengo un consejo hoy Hoy catorce de febrero Señoras y señores No Prohibido coger Prohibido coger Prohibido coger ¿Coger qué? Coger la Simón Bolívar Está terrible Es muy cierto Eso Aquí está el plato Lo van a ver Estamos sentados Dos pisos De merengue Crema batida Las frutas de su elección Frutos rojos Y esta es una de las cosas Que hace mi mujercita Mejor que nadie Porque es la mejor repostora Del universo Así es que Eso nos encanta Eso lo hicimos Con todo el cariño Del mundo hoy día Un postre dedicado Al amor Y así vamos cerrando Cerrando Doctor Carlos Aguilar Comadre más paletal De que nunca La novia Mi cari preciosa Don Omar Que gusto Mi mujercita preciosa Carlita Que está junto a nosotros Fabricio Que talento maestro Gracias por estar aquí Cerramos con ustedes Y que no sea la primera Y última Fabricio Vamos Vamos Fabricio Te amo A ver Para esta bella sirena Y para todas las sirenas Esta noche Este día Dios mío Dios mío Eso Me dueles En el fondo De mi corazón La herida No he cerrado Todavía No hay forma En que pueda olvidarte No Lo siento Te has llevado Ya a mi vista Yo intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres la estrella fugaz Si en las noches yo duermo Y en mis sueños tú estás Si Eres sirena Oigo tu canto Y no En tu cadera Porque en tu vuelva Yo daría lo que fuera Porque me quites Con tu piel Esta condena Que me mata Y me envenera Mira morera Baila conmigo Y me sacas de esta pena Porque no hay cosa Para mí que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego Venera Eres el mar Eres el mar Me duele Y en mi planeta Tú eres la estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mis sueños tú estás Sí Eres sirena